Saludos, soy la doctora Ana Milena Lucumí, vicepresidenta de programas profesionales y a distancia en la Universidad de Puerto Rico. En la academia estoy a cargo de facilitar el taller de enseñanza y aprendizaje, dos procesos que están ligados a la palabra transformación, gestión fundamental en los líderes académicos universitarios y en el plan de capacitación de facultad. En el taller exploraremos las estrategias para integrar herramientas de tecnología educativa y herramientas de inteligencia artificial en nuestros ambientes de aprendizaje. Discutiremos diversos temas comenzando por los modelos del siglo XXI, enfocado en el modelo académico y también de servicio al estudiante en las diferentes modalidades educativas. Analizaremos estrategias claves para el éxito estudiantil y cómo hacer una transición efectiva entre las modalidades. Si bien exploramos la valoración y evaluación de los aprendizajes, también estamos atentos a las tecnologías institucionales emergentes que están moldeando la educación del futuro y por ende el ámbito laboral al cual van a llegar nuestros egresados de nuestras instituciones. Lo que nos lleva a propiciar y facilitar conversaciones con la facultad y el personal administrativo sobre herramientas emergentes de inteligencia artificial generativa y las ventajas de su integración en el ámbito de la sala de clase pero también en los procesos administrativos. Únete a nosotros en este viaje hacia una educación más integrada, efectiva e inclusiva. Te esperamos en la Academia de FEDS.